He recibido un paquete de la Deep Web, pero no, no ha sido por sorpresa, sino que contraté a un amigo mío hacker para comprar cualquier cosa de Minecraft en la Deep Web. Esto es muy turbio, así que no se hable más y ¡dentro vídeo! Así que chicos, vámonos fuera del Minecraft y voy a llamar a un amigo mío que es hacker, ya que a mí me da muchísimo miedo comprar algo en la Deep Web. Vale, ok chicos, le estoy llamando. A ver, si me lo coge. Hola. Hola, brother, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué dice el Tito Mario? ¿Qué tal? Escucha, tengo una propuesta para ti. Quiero comprar algo de Minecraft en la Deep Web. ¿Tú crees que eso es posible? Hostia, uff, eso mejor que esté yo por ahí que se puede tensar en esos sitios. Es que me da, claro, no, te he llamado porque en plan me da mucho respeto meterme en la Deep Web sin que tú estés delante porque no quiero que me hackeen y tampoco quiero ver cosas turbias. Porque hay cosas muy turbias. Entonces, no sé si podría venir aquí a casa y compramos algo de Minecraft, algo que tenga que ver con Minecraft, la Deep Web. A ver qué podemos comprar. Sí, sí, mejor que esté por ahí que puede ser peligroso. Pues dame 10 minutos y me puedo pasar, me doy un salto por ahí. Ok, a ver. Vale, sí, perfecto, 10 minutos. Bien. Ok, pues nada, venga, brother, un saludo. Ok, chicos, tenemos a un amigo que es experto en ciberseguridad, es hacker. Ya sabéis que los hackers no tienen por qué ser malos. Son expertos en ciberseguridad. Así que hoy vamos a estar comprando y vamos a ver qué hay en la Deep Web de artículos en Minecraft. La verdad que estoy muy nervioso. Vale, chicos, me acaba de llegar. ¡Está por venir! ¡Oh, está sonando por ahí! ¡Brother! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Qué pedazo de coche, ¿no? ¡Dios! Vale, brother, un hacker con este coche. ¿Qué tal? Mirad, no, comprado. Comprado. Tenemos una tarea pendiente en la Deep Web. Quiero comprar algo de Minecraft. Es que nunca me he metido en la Deep Web y quiero ver si hay algo de Minecraft o no. Vale. ¿Tú crees que pueda haber algo? Hay de todo, ¿no? Hay muchas cosas, pero hay que tener mucho cuidado, que si no se va a tensar. Vale, a ver, yo te voy a preparar una cosa. Tengo por aquí un portátil. Ahí es donde va a ser tu herramienta de trabajo. No sé si necesitas algo más. ¿Quieres agua? ¿Quieres un té? ¿Quieres...? Sí, sí, los hackers tomamos agua. Así que. Tomáis agua, sois sanos. A ver, venga, brother. Métete aquí en la Deep Web. Porque, a ver, vamos a explicar primero qué es la Deep Web, para alguien que no lo sepa. Y, bueno, explica un poquillo de lo que va la Deep Web. Bueno, la Deep Web, ¿tú piensa que cuando tú buscas ciertas cosas en Google, pones en plan compra o venta de armas? ¿De armas? Pero yo lo que... O de... Uy, 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 uy. Lo veis, chicos, son cosas muy turbias. O sea, la Deep Web es algo, digamos, donde hay páginas web que no salen en Google, no salen en distintos buscadores. Son, digamos, buscadores privados, ¿no? Exacto. Piensa que todas las páginas que no están indexadas en motores de búsqueda... Que no me hables en chino. A ver, háblame en español, por favor. No me hables en chino. Google, Bing, todos estos motores de búsqueda, pues hay ciertas páginas que no te indexan, que no te listan. Vale, cuando buscas no te salen. Entonces tienes que buscar con otra cosa. Exacto, lo que vamos a ampliar es Tor, que es algo que no sé si tienes instalado, me imagino que no. Vamos a tener que instalarlo, así que... A ver, por favor, graba esto. Mira. Tor Browser. Bueno, 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 me va a hackear el ordenador, chicos. Ya está hackeado, eh, totalmente. Ahí está, Tor Browser. Vale, se utiliza ese navegador, ¿no? Que es como si fuese de Opera. Exacto, entonces aquí dentro ahora... O si fuese el Google Chrome. Y ahí podéis buscar lo que quieras. Chicos, vosotros no lo hagáis si no queréis tener problemas, porque explica también, por favor, que no todo el mundo lo haga. Esto es peligroso. Yo tengo que llamar a un hacker para hacerlo. Y sé que la mayoría de vosotros lo vais a intentar. Pero tened cuidado con lo que buscáis. De hecho, hay mucha estafa en la deep web. Hay muchas estafas, hay de todo, ¿no? Claro, claro. Yo hay ciertas páginas que conozco que no son estafas, son legítimas. Así que vamos a intentar... Vale, ok, ¿me lo estáis hablando, chicos? Vale, ahí me lo estáis hablando, chicos. Madre mía, qué locura. Yo quiero animar a todo el mundo a que no haga esto. O sea, repito, no lo hagan porque mucha gente es menor de edad. Y aquí podrán encontrar cosas turbias. De hecho, nosotros lo estamos haciendo en un vídeo, chicos, con un experto en esto. Y, bueno, a ver qué encontramos de Minecraft. Es un navegador donde puedes buscar literalmente lo que quieras que lo vas a encontrar. De tráfico de... ¡Brother, no digas eso! O sea, chicos, todo el legal y todo lo prohibido que hay en el mundo se puede encontrar en esta web. Bueno, y también cosas turbias, ¿no? Puedo encontrar algo de Minecraft. Venga, vamos a buscar algo de Minecraft. Venga, tú lo que quieres, ¿eh? Algo de Minecraft. Lo que haya de Minecraft. Yo quiero que me envíen algo que tenga que ver con Minecraft. Y que sea, en plan, si es algo turbio, mejor, ¿sabes? Un paquete misterioso de Minecraft. Un paquete misterioso. A ver qué nos viene. ¿Te imaginas que viene un aldeano real de Minecraft o un Enderman? A ver, a ver, venga, hackeanos, hackeanos. Bueno, a ver, esto, la verdad que hay que tener mucho cuidado. No sé si os ha quedado claro, ¿no, chicos? Empezamos a leer cosas de NoPort, coches robados, droga... Busca en Minecraft, a ver qué sale. Ojo, ojo, aquí hay cositas. Aquí hay cositas. ¡Madre mía, qué turbio es esto, brother! Vale, mira, aquí hay una página donde igual podríamos comprar. ¡Ay, Minecraft! Almadura de Minecraft, ¿te imaginas? Bueno, como puedes ver, la navegación es muy lenta. Hay que tener un poco de paciencia. Sí, la verdad que es súper lenta y esto es muy turbio. Pero encuentras todo lo que quieras. Vale. Ojo, ¿qué es esto? Hay cosas rusas. Minecraft Hosting. Hay servicios de hosting por aquí. ¿Qué más hay? A ver, a lo mejor son hosting gratis o robados, ¿no? Porque aquí hay muchas estafas con las tarjetas y demás. Vale, mira, esta web pinta potente. ¿Catalogo cómo se llama esta web? No hay nada. Minecraft Assets Deep Web. A ver, dale a catálogo. ¡Hostia! 75 euros. Minecraft World. Eso, eso, pilla eso. ¿Lo pilla esto? ¡Qué raro! Chicos, estamos viendo algo muy durbido. Lo pago, lo pago, por la tarjeta. No, no, pero con tu tarjeta no, hombre. ¿Por qué? ¿Cómo vas a poner tu tarjeta en una web de...? Ah, vale, es verdad, es verdad. ¿Y cómo pagamos? Vamos a usar una tarjeta virtual. ¿Una tarjeta virtual? ¿Qué es eso de una tarjeta virtual? Una tarjeta online que, bueno, ni siquiera está asociada a mí. Ah, vale, vale, venga, pues págalo. Vale, pues en un principio... Vale, ok, chicos, lo acabo de pagar. Pone que llega en tres días. Sí. En tres días, así que no sé qué paquete me va a llegar. Muchísimas gracias, brother, por comprar esto. Chicos, la primera persona en YouTube en comprar algo de Minecraft en la web y la verdad que a ver qué me llega. ¿Va a venir un repartidor o cómo es? ¿Cómo va esto? Es una empresa de paquetería normal. Ah, ¿viene por correo normal? Sí, sí, tal cual, para que no dé el cante. Ah, para que pasen desapercibido. Bueno, chicos, espero que... Bueno, otra vez te vuelvo a dar la mano. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, pues, venga, vámonos y a ver qué nos lleva, brother, a ver si es algo turbio. Ya me vas contando. Vale, chicos, 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 no puedo ver, es un número oculto. ¿Me voy a pillar? ¿Hola? Hola, buenas. ¿Recibí de una llamada? ¿Quién eres? Sí, soy el repartidor. Tu paquete está en la puerta. ¿El repartidor de qué? Tú sabré lo que has pedido. Eh, yo sabré lo que... Tú lo dejo en la puerta y me voy, ¿vale? ¿Pero el qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está el paquete? ¿Dónde estás? Eh, aquí voy a dejar el paquete en la puerta. Yo me voy, tú sabré lo que has pedido. ¿Vale? ¿Adiós? Dios, qué mal rollo, chavales. Me acaba de llamar el repartidor y me ha dicho que está el paquete en la puerta. Chicos, aquí está el paquete en la puerta, en efecto. Y, obviamente, no, no hay nadie. Se ha ido sin darme explicaciones. Vale, por aquí tengo el paquete. Voy a tener que llamar a Emilio y avisarle de esto ya. Le voy a decir que baje. Vale, eh, un paquete de la Deep Web me acaba de llegar. No me lo puedo creer, chicos. Chicos, estoy bastante asustado. ¿What? Suena como si hubiese piezas de Lego dentro. Hay cosas dentro. En verdad pesa, eh. Vale, voy a llamar a Emilio y que me ayude. Emilio, baja, por favor. Tengo un paquete que me ha llegado a la Deep Web. Vale, chicos, Emilio está bajando y me va a ayudar a abrir este paquete porque a mí me da mucho mal rollo. ¡Emilio, Emilio, Emilio! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Emilio! Mira, bro, este paquete, ¿te acuerdas? Lo hemos pedido por la Deep Web. El otro día lo pidió Sabitar. Y mira, ha llegado el repartidor. Me ha llamado a un número oculto y me ha dicho que me lo entregaba y se ha ido. O sea, ni lo he visto. ¿Eh? Que no ha tardado nada en llegar. He tardado dos días. Pero mira, esto no has pedido tú nada, ¿no? Mira cómo suena. Esto no es un ratón que has pedido tú. No será el ratón que pediste en Amazon, pero no creo que sea así. A ver, voy a pillar algo por aquí para abrir. Si tengo alguna... Mira, tengo una sierra, pero una sierra no creo que haga falta. Un cuchillo o algo para abrir el paquete. Mira, media tijera, literal. No tengo más. Un paquete de la Deep Web, chavales. Acaba de llegar. No me lo puedo creer. Qué mal rollo. Es que no sé si llamar a Sabitar y avisarle. A ver, hago así. Tú graba todo, ¿eh? Tú graba todo el proceso. Está como manchado. Vale. Papel burbuja. Oye, pues el packaging es bastante cutre. O sea, no hay nada. Lo han podido currar mejor, ¿eh? Vale. Oh, what? Hay como... Hay como tierra. Hay tierra. ¿Y esto? A ver, ¿por dónde lo abro? ¿Lo abro por aquí? ¿O por dónde? ¿Y todo esto? Tío, no sé cómo abrir esto, ¿eh? Es que no quiero romperlo. No quiero romperlo. Mira, 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 mira. Oh. Oh my God. Ahí está. Pero si lo tienes que devolver. No creo que lo tenga que devolver, la verdad. A ver. Hacemos así y... What the fuck? Enseña. ¿Bruder? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Brother, esto no es un paquete de Minecraft. Brother, YouTube está riendo, pero yo creo que he visto un cuchillo. A ver, vamos a ver. Brother, hay una lombriz. Oh, está viva. ¿Qué es eso? Mira. Hay un bicho. Está vivo. ¿Lo ves? A ver. ¿Lo ves? No, no, no. Hay un bicho vivo. Un trozo de cartón. Unas aceitunas o algo así. Tío, yo no sé si me tendría que poner... ¿Qué es esto? Un cuchillo, brother. Literalmente. Un cuchillo. A ver. ¿Qué es eso? Ya no hay nada. Pero hay bichos, eh. Te lo juro. Hay bichos. Mira, la lombriz está ahí. ¿Dónde? Ah, no. Eso es una hoja. Hay como una lombriz viva, te lo juro. Hay un bicho vivo. ¿Y dónde está? Oh, esto. ¿Qué es esto? Brother, mira. Tornillos oxidados. Piedras. Bueno, no entiendo. Bichos. No entiendo por qué viene así. Pero si yo me he pedido un mundo de Minecraft. ¿Y por qué me viene esto? Brother, esto como sea... ¿Te imaginas que... Porque es que viene empacado así? A ver. ¿Qué hay aquí dentro? Oh. Una tarjeta de memoria. A ver. ¿Una tarjeta de memoria? Ah, claro. Ahí estará el mundo. Ah, un lector de tarjetas. Ah, no. Ahí está el mundo. Y las plantas son en la ambientación del mundo. ¿Eh? Claro. ¿Cómo que la ambientación? Seguro. ¿Y esto cómo lo...? ¿Qué hago con esto? ¿Lo tiro o no? A ver si vamos a tener que buscar pistas aquí. No, guarda. No lo sé, chicos. Mira, tenemos por aquí la tarjeta. Creo que hay un lector de tarjetas por aquí. Vale. Me da miedo conectarlo. Bienvenidos a mi setup temporal. Voy a poner por aquí esto. Y esto se supone que va a leer el mundo de Minecraft o lo que haya dentro. Vale, mira, enfoca, ¿eh? Voy a conectar esto. ¿Qué? ¡Brother! Mario. Se acaba de apagar la luz. No me jodas, tío. Nah, yo creo que es casualidad o algo, ¿eh? ¿Se enciende la luz? ¿Qué está pasando? No, 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 brother. ¿Tienes que te lo han enviado? Yo qué sé, ¿a mí qué me cuentas? ¿Los de la Deep Web? No sé si meter esto en mi ordenador o no. Me está dando mucho mal rollo. Lo voy a meter otra vez. Ahí está. Mario. ¡Brother! Se ha apagado todo. No, tío. No, 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 no. Mira, mira, el ventilador está... Se ha parado. Tío, no, yo paso, en serio. Yo paso, esto es una mierda. Brother, vamos a llamar a algún informático o algo. ¿Pero que se me apaga el ordenador? ¿No va? Espérate, voy a quitar el cable. Quito el cable y lo voy a volver a poner. A ver. ¿Le doy? Dale. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Qué? Tío, ¿qué en el IT se está pasando, en serio? Yo no quiero... Esto es muy raro, ¿eh? Yo no quiero saber nada de esto, pendrive, la verdad. Me da mucho mal rollo. Vale, chicos, por fin he podido meter la tarjeta sin que me pete el ordenador. Y por aquí lo tenemos. 9 gigas completadas de 14 gigas. Así que lo abrimos y dentro tiene una carpeta que se llama Your World, ¿vale? Y pone carpetas Minecraft. Hay una foto que da mucho mal rollo. Vale, lo voy a abrir. Vale, esto es un mundo de Minecraft. Esto de datapacks, advancement y todo esto es un datapack. ¿Pero esto qué es? Esto... ¿What? Brother, si parece Michael Jackson. ¿Esto qué es? Una foto de un perro. Pero qué mal rollo, en serio. Esta foto... A ver, por favor. A ver qué sale aquí. Se me ha puesto la piel de gallina. Brother, qué mal rollo me está dando esto, en serio. ¡Se me apaga un foco! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué esco... ¿Qué está pasando? Bro, bro, bro. Esto da mucho mal rollo. ¡Qué imágenes más raras, en serio, chicos! ¡Mira! ¡Esta era la imagen de la portada! Pero, 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 ¿por qué me mandan a mí esto? Bro, Belén Esteban Curser. No tiene ni gracia esto. No tiene ninguna gracia esto, en serio. Vamos a seguir viendo fotos. Oh, bro, qué mal rollo, tío. Qué mal rollo, de verdad. Qué mal rollo, chicos. Mira, esto es... Esto es gracioso. Eh, vale. Esto ya está siendo un poco más turbio de lo que me pensaba, ¿eh? Esto está siendo un poco más turbio. ¿Esto? Muy, muy raro. ¿Y esto de Icon? ¿Qué? Bueno, voy a importar este mundo a Minecraft, chicos, y nos vemos. Ok, está cargado el mundo. Vale, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Este es mi mundo? Mirad, cómo se mueve el brazo raro. Y no tiene mi skin. Oye, esto se mueve muy raro. Esto no parece Minecraft. No puedo correr. ¡Qué susto, Dios! Mark, me está llamando. ¿Quién es Mark? Vale, chicos. Acabo de llamar y decir que había una persona que había sido perseguido por un chico que sonreía muchísimo y le ha matado. ¿Qué suena? Está sonando algo. Eh... Yo no quiero entrar. Eso no es sangre. Es una escalera. Vale, voy a pasar por el paso de cebra. No puedo pasar por el paso de cebra. ¿Por este? No me deja. Ahí está. Ah, se está poniendo en rojo el ámbar. Y supongo que... Ostras, una basura. ¿Pero cómo hay esto en Minecraft? Si solo es un mundo. Yo no me he instalado ningún mod. Por ahí hay cigarrillos. Y aquí, deli shop. Vale, puedo entrar. ¿What? Vale, tengo que pillar uno. Saco... Oye, este mapa es muy raro. Es como que hay un mapa de aventuras, ¿no? Me han mandado un mapa de aventuras. Vale, tengo que pillar un par de cosas. Pillo también esto. Vale, he comprado un par de cosas. Y ahora se las entrego, ¿no? No veo nada. ¡Eh, no veo nada! Gracias. Adiós. He hecho la compra. ¿Y ahora qué? Esto no estoy entendiendo nada, chavales. Es como un mapa de aventuras esto. ¿Qué suena? Brother, suena algo muy random. ¿Y para dónde voy? Por aquí no me deja. Tendré que pasar por aquí y me voy al final. ¡Oh! ¡No! ¡Me han atropellado! ¡Me han atropellado! ¡Me han atropellado! ¡Eh, no veo nada! ¡Eh! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¿Qué está pasando? En serio, chicos. ¿Estáis escuchando eso? No, esto me va a dar miedo. Vale, he reaparecido. Vale, acaba de chocarse el coche. Estoy vivo y el chico ha huido por allí. ¡Eh! Mi bolsa la compra. El chico ha huido por allí, pero es que no puedo correr. Vale, chicos, hay que seguir la sangre. ¡Ha huido el chico! Ah, vale, aquí me escondo. ¿Y para qué me quiero esconder yo? No me hace falta esconderme, ¿no? Vale, está bien saberlo. Pero es que esto me está dando mucho mal rollo, chicos. Si hay que esconderse es que algo malo va a pasar. Y me voy a tener que esconder de algo. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Oh, Dios mío! ¡Que no me deja oír! ¡No me deja oír! ¡Es el chico sonriente! ¡Es el chico sonriente! ¡No, no, no! ¡No me deja oír! ¡No, no, no! ¡Déjame en paz, déjame en paz! ¿Qué es esto, brother? Aquí he hecho caso de comprar algo así, tío. ¡Que vuelve! ¡Oh! ¡Que está volviendo! ¡Que está volviendo por mí! ¡Que está volviendo por mí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Me va a pillar! ¡Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Adiós! Me voy a joder. ¡Ah, no! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Me meto por aquí? ¡Sangre! Me he escondido. Me he escondido, chicos. Vale, me voy por aquí, pero es que si me escondo, ¿qué pasará? Vale, otra vez me acabo de esconder, chicos. ¡No puedo salir o me voy a meter el susto de mi vida! ¡Eh! ¿A mí se ha escuchado eso? Creo que se ha ido, chicos. Voy a salir. Me va a dar un susto. Por favor, dime que no hay nadie. ¡Ah, vale! Por ahí está cerrado. ¿Puedo ir por aquí? No, espérate. Voy a hacer el truco así. No hay nadie. ¿Vale? Dios, qué mal estoy pasando. En serio, chicos. ¡Qué mal lo estoy pa... Amigos, no quiero salir por ahí. Hola. ¡Ah! ¡No! ¡Vuelve! ¡Me escondo aquí! ¡Me escondo aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero morir! Creo que está viniendo otra vez. Me escondo. ¡Ostras, tío! De verdad, en serio. ¿En qué momento he hecho esto, chicos? A ver, tengo que ser valiente. Tengo que ser valiente y volver a donde estaba el tipo este. Y plantarle cara. Porque es que si no, no sé cómo hacer esto. Eh, voy a volver por aquí. Hacemos el truco del F5. No. Me la juego y... Ah, no está por ahí. Tío, qué mal rollo, de verdad. En serio, qué mal rollo. Vale, volvemos. ¿Y el tipo del coche dónde estará? Vale, por ahí no hay nada. ¿Te imaginas que se soma por ahí? Por aquí tampoco hay nada. Llegamos a otra calle. Un semáforo. Por aquí cruzamos. Está en rojo. ¡Oh! ¡Otra vez me han atropellado! Pero, brother, no entiendo nada. Me han atropellado. ¡Qué susto me han dado el de atropello! ¡Dios! Vale, no puedo pasar porque eso está en rojo, ¿verdad? Tengo que esperar a que se ponga en verde. Ojo, se pone en ámbar. En verde. Ahora sí puedo pasar. Paso. Vale, y no me está siguiendo nadie. ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡No, pero, tío! Vale, creo que es porque dura muy poco el semáforo. A ver, en cuanto se ponga en verde, paso. Ahí está. Paso, 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 paso. ¡Bien, pase! Ok, vale, duran poquísimo los semáforos, ¿eh, chicos? Creo que por aquí acabo de volver. Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo. No sé dónde estoy. ¿What? Eso era lo mismo que antes. ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué era eso? ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Otra vez, tío! ¡Me va a dejar en paz! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡No, no, no! ¡Mira el tipo ese por atrás mía! ¡Me tengo que esconder en algún sitio! ¿Dónde me escondo? Por ahí. ¡Ahí no, ahí no, ahí no! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Está detrás mía! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Le veo la sombra! ¡Le veo la sombra! ¡Me van a atropellar! ¡Me van a atropellar! ¡Corre, corre, 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 corre! Pero si estamos en el mismo sitio que antes. Es el mismo sitio que antes. ¡Ahora va a haber aquí unos cubos de la basura! ¡Me tengo que meter aquí! ¡Aquí me puedo esconder! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Ahí está! ¡Me voy a morir de un infarto! ¡Me voy a morir de un infarto! ¡En serio! ¡Me van a atropellar! ¡Un semáforo enorme! ¿Cómo? ¿Habéis visto? ¡Es un semáforo enorme! Por ahí viene el tipo. ¡Oh, no! No le veo la verdad, ¿eh? ¡No! ¿Qué? Estoy en el supermercado. Vale, había fueron unos contenedores. Pero no hay salida. Brother, de verdad, en serio, tío. Yo no quiero estar en este sitio. Hay una cámara. Hay un sitio por ahí. ¡Oh, el coche! Vale, estoy en el mismo sitio que antes, pero no hay nada. ¡No quiero mirar por ningún lado! Esa puerta está bloqueada. The door is Hamed. The door is James. ¡Oh, por aquí sí! ¡Sí puedo meterme aquí! ¡Me escondo! ¡Oh, unas escaleras! Bien, bien, bien. ¿Dónde me llevan estas escaleras? Cierro la trampilla. No hay nada de trampilla, ¿no? Me meto al pasillo este. Por favor, que no haya nada. Por favor, que no haya nada a la vuelta de la esquina. Salgo a una calle. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es una calle flotando. ¿Es una calle flotando? ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible esto? Oye, decide que lo estáis escuchando, chavales. Estoy escuchando sonidos demoníacos. ¡Bluder, la calle se está levantando! ¿Cómo? Tengo una llave. ¡Vuelvo para atrás! ¡Vuelvo para atrás! ¡Ah! ¿Qué? No, no, no. Se me está poniendo todo el pelo de punta. ¡Claro, tengo la llave que pueda abrir la puerta! ¡Tengo la llave! ¡Adiós! ¡No quiero saber nada de vosotros! Vale, volvemos. Perfecto. Hay que volver por aquí y abrir la puerta que estaba bloqueada. Tarea sencilla. ¡No! ¡Otra vez se está levantando! No me lo puedo creer. Se está volviendo gruto mi mundo. Ahí está. Perfecto. ¿Abro esto? No me digas que va a aparecer algo por aquí, por favor. Si esto es una puerta infernal. No llego nunca. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡El día es otra vez! ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué viene? ¡Qué viene, viene muy rápido! ¡Yo no puedo correr! ¡No puedo correr, no puedo correr! ¡Se me apaga la luz! ¡No, no, 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 no! ¡No, está cerrada la puerta! ¡No! ¡Uh! ¡Se me apaga la luz! ¡No estoy viendo nada! Chavales, no estoy viendo nada. ¡Por favor! ¡Vuelve, vuelve! Se me ha vuelto, voy a encender un foco. De verdad, tío. ¿Qué? O sea, es que lo paso fatal en los juegos de miedo. No me gusta nada, chavales. No me gusta nada. ¿En qué momento se me ha ocurrido? Oh, Dios mío, ahí me muero. ¿En qué momento he pensado hacer esto? No. No way. ¿Hola? ¿Tienes unas palomitas? ¡Uh! Tenemos que ir, chicos. Tenemos que ir. Y aquí... Ah, no hay nadie. Vale, ha sido una pesadilla, creo, ¿eh? Volvemos a la tienda. Perfecto, aquí no hay nada. No, vale. ¿Está bloqueada la puerta? Sí, pero con esta llave creo que la puedo abrir, ¿no? Ahí está. Vale, abrí la puerta. Vale, abro por aquí. Estas dos están bloqueadas menos esta. ¿Qué? ¿Hola? ¡Ah! ¿What? Pero estoy en las back rooms. Me va a aparecer ahí un bicho. ¡No, no, no! Están todas cerradas, tío. Están todas cerradas. Se encuentra una que está abierta. ¿Qué es esto? ¡Ah! Me he encontrado al hombre que me persigue con la sonrisa. ¿Dónde estás? Está detrás mía. ¿Cómo que está detrás mía? ¡Ah! ¿Qué? ¿Están por aquí? ¿Qué es esto, brother? ¿Cómo? ¿Piensas que esto es real? Esto es una ilusión óptica o algo. ¿Piensas que soy el hombre que ataca a los demás y sonríe? Pues no lo sé, la verdad. Yo lo único que quiero es pasarme este mapa. Estoy llegando aquí hasta... ¡Ah! ¿Piensas que estás vivo? ¡Oh, Dios mío! A lo mejor era una pesadilla y me ha matado. ¡Me ha matado! Sí, porque era ese yo con la bolsa. No. En efecto, había muerto, brother. ¿Qué significa? Míralo. Las noticias. Me está dando mucho mal rollo, brother. ¿No significa que si esta persona ha muerto yo... ¡No, no, no, no! Paso, 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 paso. Paso, paso. Cierra esto, cierra esto. Voy a eliminar el mundo y voy a eliminar todo, chicos. Paso de jugar a esto más. De hecho, mirad esto. Es el Minecraft antiguo. Así que nada, chicos. Esta ha sido mi experiencia comprando cosas en la deep web. No voy a volver a hacerlo, literalmente. O sea, es una locura. No quiero tener malas experiencias. Más tendría cuidado con todo lo que compráis por internet. No se hable más y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao!